Este es así, de verdad pasó, cuando yo nunca lo creí, yo nunca lo creí, porque esto pasa a mí, porque tus brazos se me estuvieron abiertos para mí Y en par, en par y los míos también, esto fue así, tú no sabes cuando te extraño, pero te llevaron y me quedé sola aquí Y no sé por qué es que es así, pero te extraño en verdad, te deseo que esto nunca hubiera pasado, deseo volver el tiempo, ojalá esto nunca hubiera pasado Te extraño en verdad, te amo y te amaré por siempre, aunque mis lágrimas sean azul Siempre te amaré demasiado, aunque ya no estés aquí Siempre te amaré siempre, no te preocupes, te amaré Te amo por siempre, tus brazos abiertos para mí Mis brazos abiertos para ti, te llevaron y no volviste más. Mis brazos siempre estuvieron para ti cuando estabas triste y por siempre. Mis brazos siempre estuvieron para mí, en las buenas y en las malas. Nunca me hiciste daño, me queriste siempre, siempre. Lamentablemente esto es así, porque te llevaron y no volviste. Lamentablemente fue así, te sabes no cuando te extraño. Te extraño mucho, 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 aunque te llevaré al final. Esto es así, lamentablemente es así, ojalá esto nunca hubiera pasado. Tres, no sabes cuánto te amo. Tus brazos siempre estuvieron para mí abiertos y los míos también. No sabes cuánto te extraño, ojalá esto nunca hubiera pasado. Deseo que esto nunca hubiera sucedido. Esto nunca pensé que sucedería. Estos brazos abiertos para mí siempre estarán. Los míos también, ojalá esto nunca hubiera pasado. Deseo devolver el tiempo perdido. No... No.